Música Música Y esto es Armonía 10 Para ti mi reina Música Que triste quedó la playa Que triste quedó la arena Desde que se fue del puerto Reina de las almendras Mi noche no tiene luna Están solas sin entre ellas Mi boca sale amargo El perfume de las almendras Que bonita flor En su boquita La descuidada no lo dejó A su condena Y así la reino Cuando te crea Y mi labio dejó Sabor y amigas Sabor y amigas Sabor y amigas Para mi 10 y con amor Que bonita flor En su boquita La descuidada no lo dejó A su condena Y así la reino Como te crea Y mi labio dejó Sabor y amigas Sabor y amigas Sabor y amigas 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 Amigas